han, matado, las polémicas a OT 2018. El formato de TVE termina sin dar detalles sobre su regreso. Anoche, durante la emisión de la gala final de OT 2018 planeó en todo momento una incógnita que todavía hoy, con el concurso finiquitado, continúa sin resolverse, ha terminado para siempre el concurso. Lo cierto es que esta es una pregunta que ni siquiera los responsables del programa saben resolver. Si la edición pasada, protagonizada por Amaya, Aitana y Alfred, entre otros, supuso la reconciliación de GestMusic con un formato que le había dado ciertos quebraderos de cabeza en el pasado, la entrega que terminó anoche ha vuelto a poner sobre la mesa que este concurso, como tantos otros, corre el serio peligro de morir de éxito. El mismo Roberto Leal reconocía esta semana durante una entrevista en Onda Cero que es posible que TVE se precipitara al iniciar la temporada televisiva con una nueva edición de, Operación Triunfo, cuando la audiencia todavía tenía en el recuerdo el paso por la pasarela de los concursantes de 2017. También Noemí Galera se ha mostrado en varias ocasiones, cansada, de la entrega de este año, en la que la directora ha tenido que abroncar a los concursantes en varias ocasiones y en la que, además, las redes sociales han sido implacables con las polémicas en la academia. A Galera, de hecho, se le llegó a acusar de, maltratar psicológicamente, a los concursantes por mostrarles unos tuits ofensivos tras la polémica sentada en los pasillos. Han sido, quizá, demasiados los frentes que Tinet Rubira y Noemí Galera han afrontado en una edición que no ha sido como muchos esperaban. La dulzura de Amaya Romero y la ingenuidad de Aitana Ocaña dieron paso en septiembre a la rebeldía de María y al inconformismo de una nueva remesa de concursantes que decidió no callarse ante lo que consideraban injusto. La propia Alba Reche, de hecho, levantó la liebre hace unos días al afirmar ante las cámaras que a los concursantes les faltaba atención psicológica. Rápidamente Tinet Rubira y Noemí Galera desmintieron semejante afirmación que, sin embargo, Miki confirmó a su salida durante una entrevista en La Vanguardia. La injusticia de Eurovisión También ha sido esta la edición en la que TVE ha dejado fuera de Eurovisión 2019 a tres concursantes de manera aleatoria. La justificación de la cadena pública es que no había canciones que se ajustaran a los perfiles vocales de Alfonso, África y Dave, pero lo cierto es que la audiencia sigue sin entender que Carlos Raid tenga dos temas y Miki cuente con tres oportunidades para representar a nuestro país. Injusticia también. Se dice en las redes, con Feimas, el ganador de la presente edición y quien ha manifestado en múltiples ocasiones su interés por el certamen. El concurso, sin embargo, tan solo ha recompensado su voz y sus ganas con una canción, que puedes escuchar aquí. Roberto Leal entregó anoche a Feimas el trofeo como ganador de OT 2018 y los 100.000 euros de premio por imponerse a sus compañeros de concurso. Su despedida de la audiencia, sin embargo, fue de lo más enigmática, gracias a todos, a la gran familia de Operación Triunfo, a todos los que habéis estado. Estáis y estaréis, os digo una cosa, con los brazos arriba, en plan despedida, os digo adiós. Utilizando el final de la canción de Amaya, Un Nuevo Lugar, parte de la audiencia interpretó que Roberto Leal se estaba despidiendo para siempre del formato. Está claro que Gest Music necesita dar un respiro al programa que tantas alegrías le ha regalado. Cierra OT 2018 con la incógnita de su continuidad en el aire. Si el formato vuelve lo hará, desde luego, renovado tras el aprendizaje que estos meses de tensión ha supuesto para sus responsables. Y lo hará con éxito, solo hay que darle tiempo.